Música Si a usted le gusta el pan dulce, este reportaje es para usted. Esta ocasión queremos llevarle a que conozca pan de yabu. Una deliciosa opción para disfrutar de esta dulce tradición que nos caracteriza a los salvadoreños. Pan de yabu nos abrió las puertas de su planta de producción para conocer más de la elaboración de estos dulces manjares. Un aroma delicioso nos envuelve desde la entrada, dejándonos saber que algo delicioso se está cocinando. Acá pudimos observar un poco de cada etapa del proceso de elaboración de cada variedad. La disposición y esmero por parte de sus colaboradores se ve reflejada en el producto final. Samuel nos cuenta un poco de cómo se vive el día a día elaborando este delicioso pan. Sí, primeramente es la masa. Lo primordial primero es la masa, de ahí de área de masa, después a área de llenado. Pero antes de área de llenado hay que limpiar los moldes, porque los moldes hay que tenerlos limpios para llenarlos. De ahí sí ya se pasa al área de horneado, donde el horneo lo hornea y después el desenmoldado, donde se desenmolda el pan. Esta planta es particularmente pan batido. Pan batido donde se hace el marquesote, el girasol, las tortas grandes, la porosa, la quesadilla. Todo pan suave como la mayoría de gente lo conoce, pero que es pan batido. Me siento orgulloso hasta el día de ahora de estar trabajando en esta panadería. Es pesado, porque es pesado, pero como cada quien trabaja donde le gusta. A mí me gusta trabajar en panadería, es pesado. Y es que pan de yabú nos deleita con una amplia variedad. Acá tienen para todos los gustos, desde la tradicional semita, quequitos, yoyos, coffee cake, el delicioso pan de hojaldre. Y por supuesto, no podemos dejar atrás las famosas hojitas. Todo es elaborado de la mejor manera para ofrecer un pan fresco y de calidad. Pero, ¿cómo nace pan de yabú? Anteriormente distribuíamos pan de todas las panaderías habidas y por haber. En un momento dado, mi esposo y yo solamente fue, hagamos pan. Y yo solo, ok, pero ¿cómo? Ah, empezamos. Perfecto, empezamos a hacer pan, pero fue así. Y el nombre, no buscamos un nombre tradicional, buscamos algo único. Y no encontrábamos cuál. Íbamos a la carretera, bueno, pensando. Una mañana nos despertamos y fue así como, ay, esta mañana como que ya lo viví, es un de yabú. Y en efecto, así fue. Empezamos a llamarlo de yabú. Es algo que usted puede volver a repetir y lo va a vivir y la sensación no se termina porque el pan tiene un buen sabor. Y la calidad no se pierde. Y es por eso que surge de yabú. Pues los invito que cuando vengan, no duden de venir a probar pan de yabú. Y si gustan llevarlo internacionalmente, mucho que mejor, búsquenos sobre las 5 calles de noviembre. Ahí van a ver el local rojo. Y se identifica una cuadra abajo de la catalana. Y ahí está pan de yabú para servirle. Si usted desea degustar estas delicias, puede acercarse a la sucursal que está ubicada en calle 5 de noviembre en San Salvador. O también puede comunicarse a los números en pantalla y realizar sus pedidos, ya que poseen venta al detalle y al mayoreo. Ah, no, la venta puede ser de talla. Hay en mayoreo, hay de como sea lo que necesitan llevar, ¿verdad? Si ustedes necesitan llevar desde una bolsa, una cajita, se les puede vender sin ningún problema. El principal que buscan es la hojita, ¿verdad? Que eso no puede faltar en ningún lugar, en ninguna reunión. Después siguen las luisas, están las porosas de canela y banano. Están las imperiales, también las cenitas altas, las cenitas pachas, los salpores de almidón, de arroz, pastelitos de piña, pastelones de piña, guarachas. Hay hasta novias, pegados, secas, todos los estilos y variedad. Y gracias a Dios, todos son demandables acá. Sí, da miedo al principio, uno cree que no lo va a lograr ser, pero sí se puede. Primero, poniendo a Dios adelante de todo, todo se puede. No todos tenemos la misma idea o capacidad. Nosotros fue el pan, tal vez otras personas son calzados, otros son blusas, otros son un tipo de artesanía, pero todo se puede, teniendo la voluntad, poniéndole el esfuerzo, el empeño, ser constante, no descansar y siempre tener la meta que eso se va a lograr hacer, se hace. Sin duda, el trabajo y esmero de sus fundadores pone en alto el orgullo de ser salvadoreños. La invitación está hecha para que consumamos productos nacionales. No se quede con las ganas y disfrute de las delicias que Pan de Yabú, el sabor de los salvadoreños, nos ofrece. Para este es El Salvador, Flor Velásquez. El Salvador